No soy el pibe más pesado del hip hop, solo adicto a mezclar mis track Sin un afán de cash, con el afán de más conocimiento ran adictivo como flimpuff No soy el pibe más pesado del hip hop, solo adicto a mezclar mis track Sin un afán de cash, con el afán de más conocimiento ran adictivo como flimpuff Desde el suelo converso con la voz del universo, camino y escribo versos tal vez enfermo y perverso Yo simplemente me esfuerzo pa' no ser tonto y tenso, no me avergüenzo de nada por más que suene muy denso Soy como el aire que fluye en este planeta, no tengo dueño ni nadie me toca ni me aprieta Ando solito buscando mis sueños entre siluetas, constante como el anciano que anda en bicicleta Soy de parrana y de joda cuando la base me emboba, no se me mueven los pelos por una perra traidora Si llueve fabrico truenos y sale el sol solo quemo, si me transformo en tierra fertilizo a raperos Saldré en la luna llena para alumbrar esta tierra, oscura y fría como las pelis que aterran Seré la red que soltará la ballena, seré la fe egoísta, no de la fe más ajena Flimpuff Bienvenidos al barco de este pibe pirata, busco el tesoro sagrado con las personas más gratas Bienvenido a mi mundo, te doy toque de conciencia, no te creas que modas merecerán reverencia No soy el pibe más pesado del hip hop, solo adicto a mezclar mis track Sin un afán de cash, con el afán de más conocimiento ran, adictivo como Flimpuff No soy el pibe más pesado del hip hop, solo adicto a mezclar mis track Sin un afán de cash, con el afán de más conocimiento ran, adictivo como Flimpuff